1, 2, 3, 1, 2, 3 Hola, bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de YouTube me da mucho gusto que tú estés aquí, estoy bastante feliz en realidad porque estoy frente a la persona más grandiosa que existe en todo este mundo si, eres tú, yeah hoy te voy a explicar, gracias a una chica que me hizo esta grandiosa pregunta porque en algunos de mis videos explico y recomiendo que cuando vas a correr si es distancia corta inhales por la nariz y por la boca al mismo tiempo y también que exhales por ambos canales al mismo tiempo y cuando vaya a correr en la gran distancia yo recomiendo que inhales por la nariz y exhales por la boca ¿por qué? también me preguntó esta chica ¿no es contradictorio? bueno no se necesita más oxígeno ¿por qué es que no necesitas oxígeno? cuando vas en distancia corta vamos a explicártelo hoy soy Greg José Luis Cabrera si te interesa suscríbete y empecemos con el contenido de hoy yeah muy bien, mira que es lo que ocurre cuando vamos corriendo en distancias cortas y les recomiendo que inhalemos y exhalemos por la nariz y por la boca al mismo tiempo ¿es por qué? porque tu cuerpo necesita más oxígeno pero ¿cómo así? no es que necesite más porque necesite más sino que cuando estamos corriendo en distancias cortas pero que son de alta intensidad nuestro organismo, nuestro cuerpo recurre a una fuente energética llamada anaeróbica donde la fuente principal de energía se obtiene a partir de la glucosa los azúcares de glucógeno que está en tus músculos esta te proporciona energía inmediata por lo cual se crea una deuda de oxígeno se produce una deuda de oxígeno lo que quiere decir es que el oxígeno que está obteniendo normalmente no es suficiente además cuando vas corriendo distancias cortas pero con muy alta intensidad 100 metros 100 metros es una recta en atletismo ¿qué ocurre? bueno, no es suficiente el oxígeno que obtienes del ambiente porque vas muy deprisa por lo tanto recurre a otra fuente energética entonces no es que necesite más oxígeno sino que a tu cuerpo no le da chance no le da tiempo a obtener energía inmediata a partir del oxígeno y ya en distancias que en carreras que son muy exigentes ahora bien te recomiendo por otro lado cuando vas corriendo durante mucho tiempo 5 kilómetros 2 kilómetros 7 kilómetros 12 kilómetros etcétera inhalas por la nariz y exhala por la boca es lo que recomiendo porque simplemente vas a ir más relajado vas a tener tiempo de tomar aire y este aire que entra a través de tus fosas nasales hasta sus pulmones va a tener tiempo de circular por toda tu sangre este oxígeno que vas a obtener del medio ambiente va a llegar a tu pulmón ¿verdad? y allí se envía a tu corazón y de tu corazón se envía sangre oxigenada a todos tus músculos lo que te van a ayudar a proporcionarte energía vas a tener tiempo porque simplemente vas a ir relajando relajado perdón en cambio cuando es una distancia corta pero tienes que ir muy rápido ¿qué ocurre? casi no te da chance tu respiración se acelera automáticamente para eso porque tu cuerpo lo hace para tratar de obtener energía del oxígeno también pero como de todos modos no va a obtener toda la que necesita a partir del oxígeno va a llegar a redundancia ¿qué hace? recurre a una fuente energética que sea más rápida la anaeróbica que es una fuente energética donde hay poca presencia de oxígeno pero que obtiene energía a partir de la glucosa así para que lo sepa más fácil del glucógeno de los azúcares sí que están en tus músculos también es una esta es la fuente energética que utiliza tu cuerpo y es aquí la explicación de por qué cuando vas a correr distancias cortas te recomiendo que nades por la nariz por la boca y también que exhales por ambos canales y que si vas a correr una larga distancia pues que vaya más relajado nadando por la nariz y botando el aire por la boca eso te va a ayudar a ir calmado y concentrado en la carrera ya que una distancia larga y tú necesitas resistencia y estar concentrado para terminarla en buen pie soy Grego Sánchez que a ver espero que te hayas respondido a tu pregunta si no ha entendido nada pues déjamelo en los comentarios y vamos a hacer un video con mayor esfuerzo con mayor esfuerzo para que tú lo comprendas mejor ok de hecho lo voy a hacer ahora vamos ya